Estas cámaras siempre se ensucian ahí atrás, mucho barro y eso. Esta es la luz. Esta cámara se supone que va para el frente, porque la luz no es de 400 lumen, entonces sirve el resto para ver por la noche, pero como he estado saliendo de día y eso, y tengo la cámara, entonces no le he puesto en el manubrio. Es preferible, no sé, me gustan más las tomadas con esta cámara adelante, porque no sé si han visto los videos, y eso se ve un poquito el manubrio y se ve como la vista de lo que estoy haciendo y eso, entonces no sé, me parece como más chévere. La cámara de atrás, la toma debajo del sillín, me parece que es mucho más estable que la de adelante, no sé, es entretenida para cuando uno quiere ver algún ciclista que va detrás de uno en las carreras y eso, o que alguien le va siguiendo la rueda a uno, o bajando de trochas muy técnicas y cosas de esas, me parece muy buena toma para cosas en general muy normales, de pronto se torna un poco aburrido, pero digamos que toca, no sé si quiere hacer videos chéveres y eso, jugar un poco con varias tomas y eso, me parece que se pueden hacer videos chéveres y de buena calidad y eso, entonces no sé. La toma de adelante también es como un poco más personal, no sé, como es que se transmite todo lo que la persona que va con la cámara va sintiendo, no sé, la respiración, todo el dolor, el sufrimiento, si va suave, lo que sea, entonces, no sé, por eso me parece que de pronto la de adelante captura un poco mejor la, no sé, como la realidad de lo que está pasando y todo la vuelta, mal hechos, pero no sé, hay veces, me da como antes de empezar a hacer los intervalos, como que no los voy a completar, pero me tocaba ganarle a eso, si sé que no los voy a completar, no importa, por lo menos hacer el intento, Eso es todo lo que tengo por ahora, gracias por ver el video, si tienen algún comentario, alguna pregunta, la pueden hacer en la caja de abajo, sobre, no sé si sobre las cámaras, cosas de esas, y si están pensando en comprar y eso, de pronto les puedo ayudar, aunque solo tengo, solo he probado dos cámaras y son las que uso hasta a tope, entonces, no, no me gusta gastar más de lo que es, si ya tengo lo que tengo, lo que sea, uso el celular, lo que sea, voy a subir como hacks para utilizar el celular y eso para grabar cosas, entonces, no sé, estén atentos al canal, gracias por ver, chao.